Edith Márquez imita a Thalía, Paulina Rubio y Lucero. Sabemos que el talento de Edith Márquez para cantar es único pero, la intérprete también ha dejado claro que imitar algunas voces de otras grandes artistas tampoco se le da nada mal. Ha sido a través de un video compartido por el propio Omar Chaparro como Márquez aprovechó para demostrar su talento como imitadora. El video ha sido compartido a través de YouTube y en él se observa también al presentador Omar Chaparro quien incitó a la cantante a realizar las imitaciones de Thalía, Paulina Rubio y Lucero. Incluso, finalmente Edith Márquez hizo el intento de imitar a Vicente Fernández. El video que ya ha recibido más de 40.000 reproducciones, también obtuvo todo tipo de halagos para la cantante que muchos consideran ha sido la mejor voz de Timbiriche. De hecho, aprovechando que este año la exitosa agrupación celebra su aniversario número 25, Edith Márquez se sumó a la celebración para presentarse junto al grupo la pasado noche en Puebla. Por celebrar juntos tan conmemorativo encuentro, Márquez dedicó un cariñoso mensaje a sus compañeros en Twitter. Esta noche no tengo palabras para describirla. Mis sentimientos a flor de piel. Volver a compartir el escenario con mis grandes maestros, con los que compartí muchos escenarios y experiencias de vida. Sentir que la música de arroba Timbiriche35 es y será siempre parte de una generación. Además de esta presentación, la intérprete no ha parado de trabajar y participar en distintas presentaciones como un homenaje a Paquita la del barrio, su giro junto a Ana Bárbara, par de reinas, y sus propios conciertos con los que Edith Márquez sigue demostrando que su talento es y será uno de los mejores que ha marcado su generación. Por Celeb.mx, 17 de noviembre de 2017.